Hola, hola, hola mis amores Hola, hola mis amores, hola mis lindas, hola mis preciosuras Hoy mis amores, vieran que frío hay aquí, pero es que se congela literal, se congela uno Mis lindas, mis hermosas, pero ahorita mis amores sentí así, ay como calorcito y todo Porque son ustedes las que me dan el calor, calor de amistad, calor lindo mis amores Gracias mis lindas, gracias mis preciosos, gracias mis caballeros hermosos, gracias mis lindas Mis amores lindas, venía a hacerle este video, hoy quiero hacer este video mis amores Porque como siempre les he dicho, yo antes de hablar yo siempre hablo lo mío o lo que me dan permiso mis amores Porque yo nunca les voy a faltar el respeto al decir algo que no es real mis amores Entonces a mi me gusta indagar bien las cosas mis lindas, pues he aquí que indagué Con mis amigos que me han hecho el favor Bueno, a lo que quiero llegar mis lindas es de que me contaron mis amores Me contaron y ahorita ella me está viendo y ella me dio toda la autorización y permiso de decirles esto Mis amores y mi video va a ser llamado No viajes sola a un país musulmán, no viajes por amor sola a un país musulmán No mi amores Esa experiencia si yo no la he tenido Porque yo hubiese querido mis amores Sería mentira que yo les dijera que yo no hubiese viajado si yo hubiese tenido la oportunidad Porque hubiese sido lo primero que yo, que yo hubiera hecho Montar un avión si yo hubiese tenido la plata e irme a los brazos del dulcineo Que vaya que no tenía dinero mis amores Si no imagínense que me hace por allá y a eso quiero llegar Mis amores Está bien que nos enamoremos Porque miren Como siempre digo en mis videos No puede ser que todas las personas sean malas Porque si no, ¿qué sería del mundo? O del país, de ese lado del mundo ¿Qué sería si no hubiera una buena? O sea que habría que ver tantos corazones De que uno pues por tanto que le ha pasado Dice no, todos son aquí, todos son allá Pero si sigo creyendo, seguiré creyendo Más no Bueno, no hay que decir nunca, ¿verdad mis amores? Porque ese nunca llega Pero hoy por hoy digo pues tal vez que estoy en lo que estoy Oye, no quiero, no quiero ya, ya no quiero eso Porque ya no, ya me da miedo Esa es la palabra, me da miedo Pero no cabe duda que hay personas Porque yo he visto, como siempre digo en mis videos Perdónenme que lo repita He visto parejas que se han llegado a juntar Y están felices Se hacen ambos un poquito, cada quien 50-50 Siempre digo que es la base de una relación linda Porque 50 das tú y 50 da él Para que no solo tú, no solo él ¿Verdad mis amores? Pero porque digo esto De que no ir a país musulmán sola Que como repito mis lindas Esa experiencia si no la puedo contar yo Porque nunca fui, nunca he ido Ni nunca iré Creo yo, nunca iré Es más, si yo tuviese la oportunidad Yo ahora iría Pero por conocer la cultura Ya no por conocer a nadie Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque una mi amiga Ya conté un video ya hace muchos meses Mis amores Ya hace mucho que conté De que una amiga se iba a ir a Arabia Saudita Y vaya que ella me lo dijo Y no por yo ser salvadora Y por yo Yo iba a tener la verdad en la mano Porque yo ni he viajado a mis amores Ni sé de verdad Pero por experiencias Que he sabido De fuente Fuente verdadera Y amigas que me lo han dicho Pues esa vez le dije No vayas, no vayas Yo no sé si fue mis amores Quiera no Dios que no haya ido Y si fue pues Ojalá le haya ido bien ¿Verdad? Porque ya no supe más de ella Es la verdad Mentiría al decir Que yo supe qué pasó después Pero miren Ya una amiga Me lo dijo ahora Ahora mismo En estos días Me hizo el favor De contactarme Y me dijo esto Ella se fue mis amores Ella se fue a buscar a su novio A Arabia Saudita Porque miren mis amores Yo hice ya un video De que varios pakistaníes No sé más mis amores Porque como les digo Yo nunca les voy a mentir Pero me parece que si varios países árabes Y no solo pakistaníes Porque los pakistaníes No son árabes Pero yo he sabido por amigos Que tengo trabajando ahí Tengo muchos amigos Que están trabajando En Arabia Saudita Y Y el pakistaní Que yo conocí hace años Él Trabajó 10 años En Arabia Saudita Pues por eso yo Sé que si ellos van Y en este caso Es pakistaní Y también el novio De mi amiga Mis amores Ella se fue Ella logró hacerlo Miren yo no sé Porque ella no ahondó Pero ella tenía Gracias a Dios Dice ella Que ella tenía un trabajo Muy bueno Muy remunerado Ganaba muy bien Y es un trabajo Que como ustedes saben O las que no sepan Como yo Porque yo no sabía Mis amores Aunque si ya lo había Oído mencionar De que Uno debe tener Cuenta bancaria Y Un trabajo Pues como repito Muy remunerado Que sepan De que si está Laborando Y que Ella solo va de viaje Y no va a ir a trabajar No va a ir a hacer nada Solamente a viajar ¿Verdad? Entonces ella Para hacerles No hacerles tan largo El video Ella sí sacó Su pasaporte Pudo comprar Su boleto Es más Ella mandó Plata para allá Ella mandó Plata para allá Para un alojamiento Porque el novio Le dijo Que le mandara Porque tenía Que alquilar Porque ustedes Mis amores Saben Las que están con ellos Mis amores Y quienes no sepan Miren mis amores De fuente fidedigna De un amigo Un amigo árabe Que está allí Me dijo Que No es como En nuestros países ¿Verdad? De que si uno Viene y uno Viene el novio De algún otro país Sea latino También O países cercanos Al nuestro Entonces llega Y uno pues Se va a alojar A un hotel ¿Verdad? Mis amores Llegan a alojarse Y ahí va La novia a verlo Y que alegre En esos países Hay hoteles Hay grandes hoteles Más en Arabia Saudita Que bellezas Porque un amigo Hasta me muestra Miren que lindas Las calles de ahí Mis amores Que edificios Miren me ha mostrado Bueno Pero a lo que voy Es de que Uno Uno Va a un país musulmán Usted no se puede quedar A dormir con su novio Usted no se puede quedar Usted va muy enamorada Lo primero que quiere Es irle a darle El apapacho Porque así somos nosotras Mis amores La verdad Queremos ir a apapacharlos Y en primera Que ni siquiera Se puede apapacharlos Al verlos en el aeropuerto Porque no se puede Pues ni en los aeropuertos Los podemos Como nosotros Nosotras así somos Mis amores Muchos ya Díganse que tengo amigos Una anécdota Tengo amigos Como ustedes saben Que no he perdido Las amistades Porque ¿Por qué mis amores? Eso sí Ya no permito a nadie Que me diga nada Solo esa amistad Y que Y que aquí Y que allá Y compartir cosas De nuestras culturas Pero ya no Mis amores Ya no Ya me da miedo Pues fíjense Que ellos mismos Me han dicho De que De que les gusta Nuestra cultura Porque nosotros somos Ya nos identificaron No es que seamos libertinas Como antes decían ellos O teníamos Sí pues Que éramos libertinas Y en su peor En lo peor Que me dijo uno Fácil Fáciles No Ya se dieron cuenta Que así somos Nosotros somos cariñosas Y ahora ya nos toman Como cariñosas Como que Que verdadera Me dice mi amigo Que me dice Arica 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 Me dice Me dice Son muy cariñosas Me dice Y eso les gusta Porque ellos no están Acostumbrados al cariño Mis amores Pero eso no quiere decir Que porque no están Acostumbrados al cariño Han hecho lo que han hecho Con muchas de nosotras Verdad mis amores Que primero Dios Todo eso se va a terminar Porque los buenos Se van a quedar Y los malos Se van a identificar Como malos Y ya no les vamos a creer Es más Ya muchas Ya no le estamos creyendo Mis amores Pues decía Que no los podemos apapachar Pues en eso Obviamente Es un país musulmán Mis amores Y se rigen por Por su sagrado libro Que es el El noble Corán Bueno Vaya Dejemos la religión Por un lado Ellos Así son Así Mis amores Fueron creados Desde pequeños Ellos Solo con hombres Miren Yo he visto Porque eso sí Yo lo he visto Mis amores De que andan en grupos Porque a mí pues El susodicho Me ponía a la cámara Y con amigos Y mira Mira Cómo estamos Más el viernes Que eso es sagrado Para ellos Y hombres Y mujeres No se veían Ahí cerca de ellos No, 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 no Y también tengo unas amigas Que ellas si no se reúnen Y todos se reunirán Sí Pero no me ha tocado Solo que amigas Si me han explicado De que ellas Solo ellas También en un cuarto O en algún lugar Pero hay lugares Mis amores En mis primeros videos Dije que hay lugar Para mujeres Y hay lugar para hombres No se puede mezclar Pues aquí va este video Mis amores De que Lo más importante De este video Que quiero decir Mis amores Porque a ella le pasó A mi amiga le pasó Ella hizo todo Hasta mandó plata Les decía Que mandó plata Porque Por eso Por eso salió Lo del hotel Porque Él le dijo Que tenían que Alquilar un apartamento Porque si no No iban a poder Estar juntos No se podía Porque hasta policías Parece de que Están viendo Que no haya nadie Junto A menos que sean Esposos Porque si es esposa Y esposo Ahí sí pueden andar Inclusive ellos Quizás no anden De la mano No sé Yo Mira Verdad mis amores Porque Sí sé decirles Que a mí me han dicho Que ellos En público No un beso No mano No nada Solo en su hogar Como pareja Pues ya ellos Convivirán Con mucho amor Y todo Pero su costumbre Es así Es respetable Pero a lo que voy Es de que ella Fue mis amores Y que van a creer Mis amores Se los voy a decir Así Mis amores Lindas Que van a creer Ella envió El dinero Y él Le mandó fotos En las cuales Decía Mira ya Alquilé el apartamento Costó no sé Cuántos dólares Total que ella Su moneda Era otra ¿Verdad? Como es en nuestros países Cada quien tiene su moneda Y ella los Ella los transformó Los cambió en dólares Y ella los mandó En una En una No aplicación Sino que en un lugar Que es muy sonado Es muy famoso Y se puede enviar Mis amores Porque ella lo mandó Igual mi otra amiga Que mandó 250 dólares Lo mandó por ahí Total de que Él los recibió Y le dijo Mira mi amor Ya Y un apartamento Ya había un apartamento Bien lindo Dice que los sillones Blancos Como la nieve Los sillones muy lindos El apartamento Miren un sueño Miren mis amores Ella se los prometo Que ella sintió Miren mis amores Aparte Que yo sé lo que ella sintió Porque uno siente eso Mis amores Yo lo sentía El amor de ir a El amor tan grande Que sientes por dentro De ir a ver Por fin a tu amor A tu amado Ella estaba muy emocionada Y ella me dice Mira amiga Yo cuando vi ese apartamento A mí no me importó Si era bello Dice porque mira Como repito Sus muebles muy blancos Su mesa Dice de que el piso relucía Pues es que está En Arabia Saudita Y Arabia Saudita Si es decir Arabia Saudita Mis amores Inclusive Saben Él le dijo Que iban a ir A conocer la Meca Que la Meca Es el lugar sagrado De los musulmanes Miren Una Como pilar De la De la Religión islámica Como uno de los cinco pilares Son cinco pilares Pero uno de Uno de los pilares Es ir una vez Aunque sea Una vez en tu vida A la Meca Es como decir Como el sueño De nosotros los católicos Ir a la Basílica de San Pedro En el Vaticano Pues así es para ellos Mis amores Pero a lo que quería llegar Mis amores De que le dijo Estando aquí Vas a ir a conocer La Meca conmigo Porque es el lugar sagrado De los musulmanes Ella Ella miren Ella estaba Ella estaba flotando Y sé que es flotar Porque yo flotaba también Y Y miren Y uno cree Que uno pasó Por lo menos Yo he visto Muchas Muchas Historias tristes Me las han contado Y yo lloro con ellas Y lo que me pasó a mí Pues también lo lloré Y dije Ala Pero hay casos peores Mis amores Como el de mi amiga Aparte que ella pagó Para el apartamento No les sé decir Cuántos dólares Porque ella no me dijo Solo me dijo Que fue bastante Ella trabajaba En un buen lugar Remunerado En un buen lugar Remunerado Eh Ahí sí que Monetariamente Bueno ¿Verdad mis amores? Porque Porque sí es triste La historia De mis amores Y es por ello Que yo quiero decirles Que no viajemos No viajemos ¿Verdad mis amores? Yo ya yéndome También No viajen solas Si tienen la oportunidad De ir a un país Musulmán Mis amores Sea cual sea Porque hay Ustedes saben Que los países árabes La mayoría Que hay muchas Que hay otras religiones No todo es musulmán Pero la mayoría Es musulmán Mis amores Y si tu novio Es musulmán Obviamente Él Él tiene toda Toda La costumbre musulmana Tiene la Bueno Por decir Tiene la religión musulmana Tiene sus costumbres Mis amores Entonces yo quiero dejar Hoy Dicho ¿Por qué Mis amores No debemos viajar? Y si viajamos Porque es bonito Ir a conocer Yo quisiera conocer Mis amores Ya no por hombre Quisiera conocer Porque es linda La cultura Pero no sola No conviene ir sola Y ya les voy a decir Que sí convendría Cómo convendría irnos Pues les decía Mis amores Ahorita sí Voy a hablar rápido Para que no se me vayan Que sí Que no Que caiga el chaparrón Mis amores Así como Decimos aquí En mi país Cuando hablamos De una cosa Y de otra Estamos en que no Y que sí Mis amores Bueno Pues Le vamos a poner Jordina Vamos a ponerle Georgina A mi amiga Se me vino ese nombre Bueno Vamos a ponerle Georgina Pues viene Georgina Mandó el dinero Como ustedes saben Mis amores Lo mandó Él Él alquiló El apartamento Porque ya era Que sí Ya ella se iba Porque ella logró Por su trabajo remunerado Como les dije En el otro video Ella sí Logró que le dieran O sea Ella tenía pasaporte Logró hacer Todos los trámites Mis amores Y ella dijo Que iba por turismo Y por turismo Pues mis amores Imagínense Y saben Qué facilitó Porque era En tiempo de Ramadán Y en tiempo de Ramadán Muchos Muchos De todo el mundo Musulmanes De todo el mundo Que tienen sus posibilidades Van a la Meca En esta situación Que estamos pasando De la enfermedad De la pandemia Y del corona Pues Esta vez No sé No, no es Yo no estoy ahí Verdad Ni sé La ciencia cierta Pero tampoco Pueden estar Miren Ahí se llena Ahí se llena De Pero miren De todo el mundo Llegan musulmanes De todo el mundo Hasta del más recóndito Lucán Inclusive de Guatemala Quienes tienen plata Van a Arabia Saudita A la Meca Porque eso Es para ellos Algo Algo Maravilloso Ir a pisar la Meca Mis amores Bueno Total de que Ella le facilitó todo Que era tiempo de Ramadán Entonces ella dijo Que iba a ir Como turista A la Meca Y le preguntaron Si era musulmana Y bueno Ella pues Me parece que Ella dijo A todo Sí Y le salieron los papeles Ahí vamos a dejar Le salieron Salieron los papeles Mis amores Y que se fue Que de milagros Y esto Ya Ya dirán ustedes Solo con esto Que les voy a decir Ustedes ya se imaginarán Que le pudo haber pasado Y se los voy a contar Porque ella me dio Todo el permiso Georgina Mis amores Con decirles De que de milagro Ella regresó A su país De puro milagro Y es por ello Mis amores Antes de contar rápido La historia de ella Resumidamente Para que no se me vaya En otro video Y hacerlas esperar Mis amores No vayamos solas No vayan solas Si tienen un novio O están comprometidas Mis amores Porque pues hay buenos Que se comprometieron Pero él no puede viajar Es mejor que él viaje Mis amores Que él viaje Y sí Porque hay países Miren mis amores Hay países Que no los dejan viajar Como Miren No quiero meter acá A los países Pero sí hay países Ustedes Que están en esas relaciones Saben a qué países Me refiero Que no pueden viajar Tiene que ir uno Porque a ellos Les es muy difícil Viajar A ellos No les dan visa A menos que sean Miren Que tengan mucho dinero Un trabajo remunerado O no sé cuántos miles Tengan en una cuenta bancaria Ahí puede que sí les den Pero es muy difícil Entonces la mayoría De ellos Dicen Ven tú Porque así ya O se casan Y ya ella los puede reclamar Es por ello De que hay muchos engaños Porque quieren Solo los papeles Muchas de nosotras Ya sabemos eso Mis amores Esas historias Lastimosamente Verídicas Pero bueno Mis amores Les decía que De milagro Regresó a su país Viene Y fue el día En que tocó Que se fuera Ella Ella le había Dicho a él Un día anterior Yo llego mañana Ok Le dijo Él te espero En el aeropuerto Le dijo En Riyadh Me parece Porque es la capital No sé bien Mis amores Ustedes me dicen En los comentarios Si estoy mal Pero Riyadh Riyadh Es la capital De Arabia Saudita Pues ahí quedaron Mis amores Todo estaba Miren Color de rosa Ella bien emocionada Ella le llevaba Llevaba hasta presentes De su país Para que él conociese Un poco más De su cultura Bueno Llevaban 10 meses De noviazgo Para ella Y Y de De esposa Para él ¿Verdad? Llegó el día Mis amores Ella se montó En el avión Muchas horas Dice que ella llegó Muy cansada Muy cansada Y con todo ello De que acá salió de día Y Y no llegó de noche Allá Acá salió De acá En su país Salió de día Y allá llegó de día Mis amores Porque O sea Ni siquiera Vaya que durmió En el avión Porque ni siquiera Ella vio una noche Dice ella Solo cuando despertó Era Se había ido de día Y Y Y allá también de día O sea Que primer choque ¿Verdad? Mis amores Porque de verdad Choque para uno Imagínense yo Ahorita Ahorita pues es de día acá O en nuestros países Y entonces viajamos Y todo Y tú dices Va a duerme en la noche Pero tú llegas allá Y no es hora de dormir Porque es día también O sea que Bueno Es algo verdad Lindo a la vez Porque Porque es otro mundo Otro lado del mundo Pero ella Mis amores Les voy a decir Qué pasó Ella llegó Lo primero Que el hombre No estaba Ella esperó Dos horas Mis amores Ella lo quería contactar Porque ni teléfono Celular tenía Porque Eso si no lo sé bien Y no voy a explicar Algo que no sé Pero No sé Cómo se llama Si Si Ay no sé Cómo se llama Alguna aplicación Mis amores De que de acá De tu país Tengas redes Pero allá Haya conectibilidad No sé Pero ella no tenía Ella andaba viendo Si compraba Un nuevo chip Para ponerle A su A su teléfono O comprar un Un teléfono Allí Ya dijo ella Aunque sea barato Ella en su mente Verdad Que allá no es nada Barato Mis amores Por lo que ella Se pudo dar cuenta Les voy a resumir Dos horas Tres horas Ella queriéndose Comunicar Incluso tenía Un número Telefónico Y ella tomó Un Prestó un número Y ella llamando Y se prestó Un teléfono Y ella llamando No hubo contestación Mis amores No hubo contestación Vino Y era desesperada Porque ella Primero ya había Mandado el dinero Para supuestamente El hotel O el apartamento Más que todo Porque en hotel No podían Como les repito De que ellos Si se querían ver Verdad Como pareja normal No podían Mis amores No podían Y no sé A ciencia cierta Ella no me lo explicó A mí se me olvidó Preguntarle De que si en un apartamento Y en un país musulmán Y no estás casado Puedes entrar al apartamento No lo sé Mis amores Porque lo que sí sé Porque este bandido Egipcio A mí me dijo Un día Si tú vienes Voy a alquilar Me dijo Ahí se me vino A malamente Esto Ahorita se me vino A la mente Porque me dijo Voy a alquilar Porque solo así Nos vamos a poder ver Me imagino Que entrando Entrándolo a uno De escondidas O tapándolo a uno Yo no sé Porque miren Tienen sus Tienen sus tretas Mis amores Pues la pobre Georgina Viene Y espero Dice que ahí sí Ella se puso a llorar Porque le dio la Ella llegó de mañana Ella llegó de mañana Tipo once Doce de la mañana Dice Y eran las cuatro Y eran las cuatro de la tarde Y ella no podría Hasta el final Mis amores Hasta el final Dice De que Seguro él De ver tanta llamada Supo Y él sabía Que ese día Iba a llegar ella Llegó el hombre Dice que a ella Cuando lo vio Ella se le olvidó Todo el dolor Toda la angustia Que sentía en ese momento Se le olvidó Por un momento Porque ella Ella dijo Ya vino Entonces viene Pero dice Que lo que le causó Extrañeza Que no era una reacción Extrañeza Pero a la vez Ella pensó Si es que estoy En un país En el cual ellos Lo que hemos hablado ¿Verdad mis amores? Que no se puede uno Abrazar Ni besar Ni nada Entonces él llegó Muy serio Entonces ella dijo Bueno es por esto De que no nos pueden ver Si no la policía Lo toma O yo que sé Ella dijo ¿Verdad? Entonces ella solo Lo sonrió Y entonces viene él Y la jaló del brazo Dice que ya llevaba Un carro Entonces dice Que se la metió En el carro Mis amores Mis amores Es por ello Que yo quiero decir En este video Mis amores Que no se me vaya Tan largo Quiero decirles No vayamos solas Y si es posible Mis amores Y solo nos alcanza Para un boleto Porque son caros Me imagino Y tenemos que ir solas Que sea por una agencia De viaje Mi amor Que sea por una agencia De viajes Porque realmente La agencia de viajes Se va a hacer responsable Se tiene que hacer Responsable De ti A cualquier Y hasta la agencia De viajes Que suelen llevar Guías turísticos Te va a decir Por algún problema Que tenga Donde está tu embajada Y si no existe embajada Porque en esos lugares Mis amores En esos lugares islámicos Es muy Es muy Raro Que tú tengas Que tengan una embajada Yo no sé Mire No quiero decir cosas Que no las sé No se las pregunté a ella Si había embajada De su país Pero en esos lugares Muy difícil Que por lo menos Va Voy a poner No voy a mencionar Otros lugares Porque yo no sé Y no quiero Faltar al respeto A decir algo que no sé Pero imagínense De mi Guatemala Voy yo ¿Dónde va a haber Un país islámico Si ni lo conocían Mis amores Yo cuando comencé A hablar con Con hombres musulmanes Le decía Guatemala ¿Dónde queda eso? Me decían Imagínense Que haya una 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 embajada No hay Mis amores Y es por eso El miedo Es por eso Que yo ahorita Les digo No viajen solas Viajen con una agencia Mis amores Georgina La tomó del brazo Pero bruscamente Entonces ahí ella empezó A sentir miedo Ella sentió miedo Porque no era normal Está bien que no se pudiesen besar No se pudiesen abrazar Pero no era normal Que ni una sonrisa Entonces vino él Dice Y la fue a encerrar La fue a encerrar A un apartamento Y nada que ver Del apartamento Que había mandado Los dólares Para el que le había enseñado Él de Muebles lindos Blancos Piso reluciente No era un apartamento Tampoco les quiero decir Que era uno Uy Porque en Arabia Saudita Yo no pienso Que haya malos apartamentos De verdad mis amores Esa Arabia Saudita Pero yo no sé Si Dónde fue Porque ella no me dijo Solo me dijo Era un lugar Me dijo un cuarto Porque ni siquiera tenía así Era de apartamentos Para decirle que cocina Era un cuarto Con una estufita Dice Con una estufita Que no era ni de gas Porque ella solo logró ver Que era como así Como eléctrica Me dijo ella Porque ella tampoco Sabía mucho de eso Ella solo vio Que era un lugar Que como que no era Ni siquiera Ni siquiera era apartamento Ni hotel Ni era nada Sino que era Como que se lo Ella llega a la conclusión Que se lo prestó A algún amigo O era una bodega Que se yo Pero dice que ahí La encerró Porque la encerró Estuvo ocho días Ella ahí Ocho días Y como se le pudo Como se pudo escapar Que Fue que le dijo Esto fue lo que lo hizo Pensar a él Y dice que ella no lo había hecho Pero se le ocurrió Gracias a Dios Se le ocurrió La tuvo ocho días ahí Si hicieron de todo Porque ella me dijo Él Si Tuvo que ver con él Pero ahí No podía Ella salir Nada Él le llevaba La comida Él Pues le llevaba Lo que ella necesitara Verdad Que fuese Bebida Comida Porque se tenía Que alimentar Verdad Mis amores Y también hidratar Pero ella ahí Ella ahí no Ella soñaba Con ir a conocer Y como le dijo Él hasta la meca Que no No Y lo primero Mis amores Es por eso De que yo digo Y él Es pakistaní Y no me gusta Hablar de los lugares Ni de los países Porque Porque de verdad No me gusta manchar A los que sean buenos Mis amores Pero hay que decir La realidad Él es pakistaní Trabaja Trabaja En Arabia Saudita Y si trabaja Porque ella Veía de que Él se iba Él se iba a trabajar Y llegaba de noche Pero No dormía con ella Es por eso Que les digo No pueden Es mentira No pueden dormir Con ellos A menos que sean casados O yo no sé Mis amores De repente Que alguien Que si sea bueno Y que si sea tu prometido Y todo Si te lleve a un lugar decente Y te tengas que casar Y ya ahí Irte con él Pero que puedas Así clandestinamente Si ser esposa Dudo mucho Que uno pueda Son países islámicos Como repito Pero para no hacerles más largo Mis amores La tuvo encerrada Ocho días Lo veía Irse a trabajar De noche Solo llegaba Y hacía lo que tenía que hacer Porque Dice que a los primeros días Pues a ella Igual no le importó El cuartito Donde estaban Porque ella lo que quería Era verlo Y lo vio al fin Y si tuvo contacto físico Con él Con él Mis amores Tuvo contacto físico Pero ella Donde ella ya empezó a sufrir Es que él no le ponía atención Él llegaba Y llegaba casado Y malhumorado Y pero si llegaba A lo que era ¿Verdad? A que ella cumpliera Según él Cumpliera como esposa Imagínense Cuando el dinero Que ella mandó No era No era Lo que ella pagó No era Imagínense Viaje Pasaje Regalitos Que le llevaba Los regalos Inclusive lo que ella llevaba Nunca vio Que fue de ellos Porque dice que los agarró Y se los llevó No sé Si él vivía Obviamente Él vivía en otra casa No sé si hizo con familia No sé si era casado Hasta aquí no sabía nada Pero lo que ella le da Gracias a Dios Que pudo escapar Y ustedes Ahí me quedé Que cómo fue que logró escapar Porque no escapar Sino que él le dijera Que se podía ir Porque ella tenía Solo ocho días Ella tenía un mes Para quedarse ahí Pero ella Ella le dijo Esto y por eso Él fue con ella Y la acompañó A hacer los trámites Para que se pudiera venir En ocho días Porque le dijo Mira Si no me deja salir de aquí Le dijo Porque ella estaba aburrida Mis amores No pudo ir Como les dije Ni siquiera Lo que le había prometido De ir a la meca juntos Ella no pudo conocer Nada de ahí Imagínense mis amores Vino Vino ella Y le dijo Mira Yo aquí tengo que salir Sí o sí Y como no voy a conocer nada Porque es que no puede salir Le dijo Yo no puedo estar contigo Porque aquí Vigilan No podemos estar con mujeres Saliendo A menos que sean nuestra esposa Entonces yo A mí me hace pensar Georgina lo piensa también Pero ella todavía cree De que él Él no era tan malo Pero yo me pongo a pensar Que él era casado Y por eso no podía salir con ella Porque imagínense En un país así Si en nuestros países Todavía se queda viendo uno Ah Que él anda con una Y es casado Uno todavía lo mira Imagínense esos países Esos países Hasta castigado es Entonces por eso No la sacaba de ahí Entonces ella se aburrió Que le dijo Mira Mi mamá Mi papá Y toda mi familia Saben Yo tengo en el teléfono Le dijo Mi mamá tiene GPS Y ella me dijeron Ellos me dijeron Que si yo No Yo no En ocho días Yo no Las llamaba O yo No sabía nada de mí Mi papá Tú sabes Le dijo Porque yo no sé El papá Que puesto tenga O si Si son de plata ¿Verdad? Mis amores Pero Ella le dijo Que si en ocho días Ella No mostraba Que estaba Por lo menos Disfrutando el viaje Ellos iban a llegar Y se lo Y de verdad Ella lo amenazó Aunque miren Mis lindas También les sé decir De que en países Por eso les digo No viajen solas En países Así como de ellos De musulmanes Usted es mujer Mis amores Y eso lo sé Porque mis propios amigos Me lo han dicho Usted no tiene voto ahí Usted no puede firmar nada Usted no puede Ni siquiera decir Me hizo esto Porque usted va a ser La culpable Porque ellos nunca Son culpables Los hombres dicen Solo por decirles Un ejemplo Le pega No Usted le tuvo que dar El lugar a él Para que le pegara Porque un hombre musulmán Le pega a su mujer Para corregirla Hasta ahí Llega eso Entonces es por ello De que yo digo Acá mis amores No viajemos A países musulmanes Solas No viajen solas Mire a Georgina Gracias a Dios Ella está en su país Y dice que jamás En la vida Pero ni por viaje Ella se quedó traumada Y con toda la razón Jamás en la vida Ella va a viajar A un lugar así Porque ella vio Y eso que solo vio El cuarto No vio lo demás Dice Pero por lo que ella vio De que no pudo Ahí sí que ver Su alrededor Y todo Ella le tiene tanto miedo Ya Por lo que ha escuchado Dice que en canales Así como el mío Que yo no sé mucho Mis amores Pero ha escuchado otras Que sí saben Y que incluso han viajado Ellas sí han viajado Entonces Ella dice de que Ella fue tontita Al querer viajar sola O al viajar sola Pero que fue Una amarga Amarga experiencia Mis amores La tuvo Voy a terminar con esto La tuvo encerrada Cada ocho días Ella no vio Ni el sol Él le daba de comer Sí Dice que si comió Sus comidas Comidas pues Más que todo Más o menos Lo que ella podía comer Porque son unas comidas raras Me dijo ella Y si no es que le dice De que su papá Y su mamá Sabían todo Cómo Y habían dicho Desde que viajó Sí Como saben Verdad mis amores Que muchos papás Tienen toda la razón Y muchos creemos Yo lo creía al principio Que ellos pues que Uy lo Lo secuestran a uno Lo Que no todo es real Pero hay algo de real Mis amores Por lo que he visto Y por lo que me contó Jordina Mis amores Hermosas Si no le dice Ella Con esto voy a terminar Si no le dice Ella Que Que su papá La iba a ir a buscar Si en ocho días Ella no mostraba Un lugar Vaya que fue lista Ellos no se lo dijeron Pero fue lista Porque si le hubiera dicho Dice ella Que si le hubiera dicho Si no llamo Es capaz que la pone a llamar A decirle Ay si papá Mami estoy bien Para que Pero no Ella le dijo Si no muestro un lugar Y que si estoy En un lugar Fuera de aquí Y él tuvo miedo Porque me imaginó Que era casado Entonces Él tuvo miedo Y llevarla a la calle Porque lo iban a ver ¿Verdad? Entonces Él mismo dice Que le dijo Cuando te quieres ir Y gracias a Dios Ella volvió a su país Y ahí está Y dice que ya no vuelve a pasar A viajar Que ojalá Que ella viaje algún día Si ella Si tiene las posibilidades Y que vuelva a viajar A conocer el mundo ¿Verdad? Mis amores Pero acompañada O con una guía Un guía Porque solas Mis amores No es conveniente Es solo un consejo Mis amores Por esto que me contó Georgina Y por otras cosas Que yo he visto He escuchado No me la han dicho Pero si las he escuchado Y por mi amigo mismo Que vive ahí Con muchos Porque tengo cuatro Paquistaní Que están trabajando ahí Y me han contado Unas cosas Que han visto Y lo que sí Y no se puede hacer En Arabia Saudita Y les sé decir A ciencia cierta Que no pueden andar Con mujeres A menos que estén Casados en Arabia Saudita Gracias mis amores lindas Gracias Gracias mis amores lindas Nos vemos en otro video